Continuamos con el curso de Angular y esta vez lo que vamos a intentar hacer es dar una explicación de diferentes maneras que vamos a tener de poder gestionar lo que serían los inventarios, en vez de utilizar inventarios estáticos, como estamos haciendo en este caso, realizar lo que sería el apartado de los inventarios dinámicos. Entonces, ¿qué es un inventario dinámico? Un inventario dinámico es ese tipo de inventario que vamos a nosotros a manejar, que en vez de utilizar un fichero físico, es decir, un fichero que nosotros generamos con un editor, lo grabamos y todo el rollo, lo que vamos a hacer a partir de aquí será simplemente decirle que queremos gestionar directamente a través de la generación de un script. Significa que cuando tú vayas a utilizar ese script, la salida de ese script te va a generar un determinado fichero de inventario que tú puedes llegar a utilizar más adelante. ¿Vale? Entonces, ¿cómo se puede hacer? Bueno, pues por ejemplo, como veis aquí hay un ejemplito, ¿no? Que en este caso veis que sería un programa Python, ¿no? Que podría llegar a conectarse directamente contra una máquina que está enganchada vía Docker y que nos permitiría poder llegar a recoger los datos de los contenedores, ¿no? Que están ejecutados en ese determinado momento y luego ya a partir de ahí ya poder crear cosas, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos en ese caso? Lo que tenemos en este caso, tal como tenemos definido, es que tú vas a tener en Ansible un inventario físico, es decir, un inventario que sea un fichero o bien un inventario que sea dinámico. ¿Hay otras maneras de poder hacerlo? Evidentemente, sí. Una de las maneras que me gustaría poder daros un poquito más adelante sería la utilización de un software denominado AWX, ¿vale? Que es la versión libre del antiguo Ansible Tower, ¿vale? O del Automation Controller, que es como se llama últimamente, que es una especie de aplicación web que te permite poder generar lo que son a través de una configuración de base de datos, la definición de diferentes tipos de inventarios de manera dinámica y luego ya cargarlos a partir de ahí, ¿correcto? Entonces, ¿qué es lo que os intento decir? Que tú al fin y al cabo vas a tener un montón de posibilidades diferentes de poder generar estos ficheros de inventario a través de programas que te van a permitir de alguna manera poder generarlo y poder lanzarlo a partir de ese punto. Otro de los puntos que son interesantes a la hora de poder gestionar Ansible es utilizar lo que se denomina el modo ADDOC. ¿En qué consiste el modo ADDOC? Que el modo ADDOC es un modo donde tú vas ejecutando comando a comando y a partir de esos comandos que tú vas ejecutando, vas ejecutando diferentes módulos, ¿vale? Esta no es una manera muy habitual de poder hacer cosas con Ansible, pero sí se puede hacer, por ejemplo, para poder comprobar que todo está funcionando de manera correcta, ¿vale? Porque lo ideal siempre va a ser funcionar en modo a Playbook, que eso lo veremos en el siguiente punto de... en la siguiente unidad que nosotros vayamos a dar dentro del curso, ¿vale? Pero aún así es interesante que veáis un poquito cómo funciona el modo ADDOC porque nos va a permitir poder hacer comandos súper rápidos sobre los inventarios que ya tenemos generados a la hora de poder ejecutar diferentes módulos que tengamos presentes dentro del sistema, ¿no? Entonces, normalmente, cuando tú vas a funcionar en un modo ADDOC, siempre vas a tener que funcionar contra un módulo Ansible, ¿vale? Los módulos Ansibles son módulos que normalmente suelen estar preescritos, ¿no? o que nos provee el propio Ansible o podamos descargar y poder utilizar los más mayores, que nos va a permitir poder comprobar algún tipo de funcionalidad exacta dentro de las máquinas que nosotros tengamos controladas, es decir, dentro de los nodos manejados. Entonces, ¿cómo funciona normalmente? Pues tú lo que haces nuevamente es que ejecutas el comando de Ansible, dices sobre qué grupo quieres interactuar, si sobre todos, todos o si es un grupo de máquinas concreto, y luego a partir de aquí se indicaría cuál es el comando que quieres ejecutar, que eso dependerá, evidentemente, del módulo que tú estés lanzando en un determinado momento. ¿Cómo se construyen esos, o sea, cómo se define la llamada a esos módulos? Pues si os dais cuenta, lo tendríamos más o menos por aquí definido, mira, por ejemplo, vamos a coger el segundo ejemplo, ¿vale? Si os dais cuenta, ahí tenemos un "-m", y ponemos Ansible.Building.copy. Esto, por ejemplo, es un módulo que, como veis, está embebido dentro del lab propio Ansible, por eso dice Built-in, ¿no? Y que nos permitiría, por ejemplo, copiar un determinado fichero. Y os dais cuenta que luego al lado lo que nos pone es un "-a", y pone unas comillas dobles, ¿no? Y ahí, como veis, se está colocando una serie de argumentos que nosotros pasamos a ese módulo. En este caso, lo que le vamos a indicar es el fichero de origen que nosotros queremos copiar desde la máquina de control, ¿vale? Y nosotros vamos a marcar en el destino, el destino es la ruta, ¿no? Donde nosotros queremos copiar ese fichero dentro del nodo que nosotros estamos manejando. Otro ejemplo sencillo, fijaos, ¿no? Yo, por ejemplo, quiero instalar un determinado paquete dentro de una distribución de vía Ubuntu, ¿vale? ¿Cómo lo haríamos? Pues ese sería el tercer ejemplo que estáis viendo por aquí. Sería "-cmAnsible.Building.apt", porque vamos a utilizar el gestor de paquetes apt a la hora de poder hacerlo. Lo único que el módulo se denomina también apt. Y como veis, paso "-a", y le estaría pasando aquí dos argumentos. Uno sería el name, es decir, el nombre del paquete que yo quiero comprobar su presencia, en este caso, que es lo que vamos a hacer. Y el segundo punto sería el state, es decir, el estado en el cual nosotros queremos que esté ese paquete concreto. Entonces, en este caso, vamos a decir que sería present. Es decir, ¿qué le estamos indicando en este caso? Pues queremos que el paquete ACME esté presente. Por lo tanto, si vamos a realizar acciones que son idempotentes, que esto es una de las cosas que son súper interesantes de utilizar Ansible, lo que vamos a hacer en este caso es comprobar que si no está instalado el paquete ACME debería de instalarlo, y si ve que el paquete ACME está instalado, pues simplemente no hará nada, es decir, porque no tiene nada que hacer a la hora de poder hacer este tipo de historias. Si luego veis que habría más ejemplos, pues eso, por ejemplo, del módulo de User o del módulo de Service. ¿Cómo podemos saber cosas a este respecto? Pues mira, por ejemplo, si buscamos los módulos, la documentación específica de los módulos, lo podemos hacer bastante fácil. ¿Cómo poder localizar esa documentación? Simplemente os vais a Google y ponéis Ansible, ponéis Module y le ponéis el nombre del módulo, por ejemplo, APT. Esto normalmente suele conllevar a que el primer enlace habitualmente suele ser a la documentación específica de ese módulo de Ansible. Si el módulo existe, lo más habitual es que esté aquí. Entonces, ¿qué es lo que os vais a encontrar? Pues si os dais cuenta, os vais a encontrar con la página de documentación específica de ese módulo. ¿Qué es lo que nos vamos a encontrar? Pues eso, con el nombre del módulo, en este caso veis que es Ansible.Building.apt, me dice que es un módulo, y que tiene un título que sería Manejar Paquetes de APT. Y tiene una especie como de descripción. Dice, bueno, este módulo forma parte de Ansible Core, por lo tanto, está instalado, o sea, todas las instalaciones de Ansible vienen ya con él incluido. Si os dais cuenta, que venga en un Ansible.Building, se supone que son funcionalidades que vienen ya preestablecidas con la instalación base de Ansible. Dice, en la mayor parte de los casos, se puede renombrar a que en vez de poner el nombre completo del módulo, podemos colocarlo como APT, como estáis viendo aquí, y, pues simplemente, pues eso, podemos recomendar, bueno, utilizar lo que sería los nombres completos y tal. Siempre va a tener una sinopsis, una serie de requisitos, unos parámetros, unos atributos, unas notas, unos ejemplos y unos valores devueltos, ¿vale? En este caso, si os dais cuenta, lo que vemos por aquí es que tenemos una sinopsis, que en este caso dice, pues simplemente es eso, maneja los paquetes mediante APT para distribuciones de Vianubuntu. ¿Qué te dice a partir de aquí? Pues que te va a requerir, de alguna manera, tener cosas instaladas. Y te dice, lo suyo sería tener Python APT o Python 3 APT, si tenemos Python 3, y poder tener instalado Actitude, pero esto sería para las versiones anteriores a la versión 2.4 de Ansible. Entonces, esto, en una distribución Debian, normalmente suele venir preinstalado por defecto y no nos tenemos por qué preocupar. En otros módulos podría llegar a ser que tengamos que realizar instalaciones de cositas dentro de los nodos de destino. Por ejemplo, si vamos a utilizar Docker, es muy habitual utilizar el módulo Python de Docker para empezar a modificar lo que serían llamadas a Docker, por poner un ejemplo. Y veis que luego aparece una serie de parámetros. Los parámetros serían todos aquellos parámetros de entrada que puede tener ese determinado módulo. ¿Cuáles son los habituales? Por ejemplo, en el caso de APT, ya habéis visto que, por ejemplo, uno de ellos típico suele ser Name, que veis por aquí, que es nombre. Dice, bueno, es un listado de paquetes o nombre de paquete que te va a permitir poder realizar la instalación de esos paquetes. Y te dice, lo puedes pasarlo en un formato de listado o en una string. Entonces, podrías decir el nombre de paquete. Y luego, otra de las cosas habituales cuando estamos utilizando los módulos es que habitualmente tienes que manejar lo que es el estado esperado. Es decir, que podría llegar a ser que tú quieras instalar un paquete, pero también que quisieras desinstalar un determinado paquete. Entonces, es muy habitual que tú puedas llegar a utilizar lo que es el estado esperado. Entonces, ¿cómo lo funciona? Fijaos, ¿vale? Tú puedes decirle que quieres que esté simplemente presente, es decir, que simplemente que el paquete esté instalado. Podrías, por ejemplo, pedirle que, por ejemplo, esté en Latest, es decir, que esté en la última versión este paquete. O, por ejemplo, que pueda llegar a colocarse que esté absent o que esté ausente. Si os dais cuenta, con estas tres configuraciones diferentes podríamos simplemente comprobar que el paquete está instalado, que está instalado en la última versión o que simplemente no está instalado. ¿Qué va a pasar? Pues que si tú le dices que tiene que instalar el paquete ACME, pues tendría que ser nombre ACME State Present. Podría ser nombre ACME State, por ejemplo, Latest, y siempre va a comprobar que está en la última versión disponible, ¿vale? O simplemente que esté en absent y decir que no deberías de instalar ese módulo. Entonces, si lo encuentra instalado, lo que debería hacer sería el proceso de desinstalación de ese módulo que nosotros tenemos definido o de ese paquete que nosotros tenemos definido. Y si os dais cuenta, siempre funciona más o menos igual, ¿vale? Siempre sería menos M y el nombre del módulo que quieres actuar en menos A y luego serían esos parámetros que si os dais cuenta es argumento igual valor espacio, argumento igual valor espacio. Sería como las diferentes maneras de poder pasar esos argumentos como tal. Entonces, al fin y al cabo, ¿qué son los módulos? Pues los módulos lo que son no es nada más ni nada menos que las tareas específicas que tú quieres que se realicen a través de Ansible. Claro, todo esto depende porque dependiendo de los módulos que tú tengas instalados y configurados dentro de tu Ansible, tú vas a poder ejecutar una serie de tareas u otras tareas diferentes, ¿no? Bien lo hagamos con el modo Adhoc, ¿vale? Que es el que hemos visto antes o bien que hagamos directamente uso de los Playbook, ¿no? Que es lo que veremos en la siguiente unidad, ¿vale? Entonces, ¿cómo están escritos estos módulos? Habitualmente estos nodos suelen estar escritos habitualmente en Python, ¿vale? Entonces, una de las cosas típicas que se suelen llegar a hacer es que tú puedes ir al código y puedes ver cómo están escritos dentro de Python luego si eso os enseño a alguno otro por dentro, ¿vale? Y normalmente, pues eso, le indicas el parámetro menos m y ahí le darías el nombre completo del módulo que quieres dar o que quieres ejecutar en ese caso. Los argumentos, como habéis visto, suelen pasarse normalmente con el parámetro menos a y el módulo que aparece predefinido se llama el módulo command, ¿vale? Que es el módulo que teóricamente nos permite poder ejecutar comandos, ¿vale? Luego, siempre podemos cambiar cuál es el módulo por defecto si cambiamos el fichero de configuración al símbolo de CFG en sus diferentes sitios que podemos llegar a hacerlo. El problema es que el módulo command o el módulo de comando no admite ni tuberías ni redirecciones dentro de los comandos que tú puedes llegar a ejecutar. Para eso existiría lo que es el módulo shell, ¿vale? Es decir, si queréis hacer redirecciones a fichero o cosas de ese estilo tendríais que utilizar en vez del módulo command el módulo shell. También, pues eso, tenemos un módulo que nos permite, por ejemplo, copiar ficheros que sería el módulo copy, es decir, copiar ficheros del nodo de control a los nodos manejados y tal. Y luego, en línea general, lo que es sensible tiene lo que llaman ellos los plugins. Por ejemplo, los módulos es como un tipo de plugin que tú eres capaz de poder hacer. Por ejemplo, tiene algunos de ellos que podría llegar a lanzar alertas por correo electrónico por ejemplo, cuando se lance un determinado comando y algo haya fallado, por ejemplo, podríamos también configurar temas de ese estilo. Otra de las capacidades esenciales que son muy importantes que tiene también Ansible es la posibilidad de poder utilizar lo que se denomina las plantillas, ¿vale? ¿Qué es una plantilla? Pues algo que tú utilizas de base, que luego va a ser recalculado o renderizado, que nos vaya a permitir poder generar, por ejemplo, un fichero antes de copiarlo, por ejemplo, al servidor en base a una serie de variables o a una serie de datos que nosotros generamos. Entonces, en este caso, por ejemplo, lo que son los propios playbook, que son los listados de tareas, que esto lo veremos en la siguiente unidad, nuevamente siempre van a ser utilizados dentro de estos sistemas de plantillas y siempre los vamos a poder hacer. Luego hay un módulo, por ejemplo, que se llama template que también podemos utilizarlo para utilizar plantillas de ejemplo y luego tirar a partir de aquí, ¿vale? Entonces, simplemente que sepáis que Jinja es una biblioteca muy típica de gestión de plantillas dentro de Python y evidentemente es lógico que un software que está escrito principalmente en Python utilice este sistema de plantillas para poder hacer este tipo de cosas. Entonces, si os dais cuenta, en este caso, tal como nosotros lo tenemos definido, hemos visto tres apartados muy fundamentales que tenemos dentro de Ansible, que sería la posibilidad de poder tener inventarios dinámicos, es decir, ejecutar una aplicación que nos devuelva o nos traiga la definición de un inventario a la hora de poder llamar a algo. Hemos visto también, por supuesto, lo que sería el modo ad hoc y la utilización de los módulos y cómo pasar los diferentes argumentos y luego hemos visto que también tenemos la posibilidad de poder colocar lo que serían sistemas de plantillas utilizando Jinja y el resto de acciones que podemos ya hacer a través de diferentes plugins. Entonces, en este caso, si os dais cuenta, habríamos terminado más o menos lo que sería la segunda unidad introductoria a lo que sería Ansible. nos falta un pequeño vídeo donde vamos a intentar hacer una pequeña parte práctica para que veáis un poquito cómo ir ejecutando todos estos comandos de tipo ad hoc para que vayáis viendo un poquito por dónde van los tiros cómo se ejecutan pero enseguida ya en la siguiente unidad empezaremos a ver lo que son los playbook y cómo estructurar conjuntos de tareas para que sean ejecutables de manera directa. Así que nada, lo dejamos por aquí y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego, gente.